Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy hablando de buenos resultados para los representantes de la costa tropical este pasado fin de semana y lo tenemos que hacer iniciando el apartado por el atletismo porque ya se lo decíamos el pasado fin de semana. La atleta motrileña Claudia Estevez Martín participaba en el Cross de Itálica en Sevilla en categoría absoluta. La verdad que la atleta motrileña lo hizo a las mil maravillas siendo una de las más jóvenes que participó en esta categoría y a pesar de ello consiguió ser una de las primeras nacionales que llegó a meta. Fue la primera andaluza y además consiguiendo un registro francamente fabuloso lo cual viene a demostrar que la continuidad que está teniendo en la presente temporada le puede hacer que este año consiga unos buenos retos. Hay que recordar que ahora comenzará ya el apartado de pista. Por lo tanto desde aquí nuestra felicitación para Claudia Estevez Martín. Cambiamos de temática, también tenemos que hablar de resultados positivos para el CF Motril que vuelve a la senda de la victoria tras ganar en el campo del San Pedro por el resultado de 1-2. De esta forma consigue acortar distancias con los equipos que se encuentran ahora mismo en la zona de fase de ascenso. Los goles del Motril los logró Joan Grasa los dos. Además se coloca ahora en los primeros puestos de los goleadores del grupo. Recordamos cómo quedó la tercera división grupo noveno en esta última jornada. Unión Deportiva Almería B4, Rincón de la Victoria 1, Mancha Real 2, Agroísa Huetortájar 0, Villacarrillo 2, Martos 0. La próxima jornada del grupo noveno de la tercera división será la siguiente. Real Jaén Antequera, Loja Club Deportivo El Palo, Atlético Malagueño Melistar de Melilla, Linares Maracena, Vélez Atarfe Industrial, Guadís Huetorvega, Club de Fútbol Motril Torredón Jimeno, Rincón de la Victoria Unión Deportiva San Pedro, Agroísa Huetortájar Unión Deportiva Almería, Martos Atlético Mancha Real y Villa Carrillo frente a Juventud de Torremelino. Por lo tanto, interesante la próxima jornada de la tercera división grupo noveno que enfrentará concretamente al segundo, tercero, cuarto y quinto clasificado. El Almería B visitará el campo del Huetortájar. El Real Jaén jugará frente a la Antequera. Por lo tanto, una buena oportunidad para el Motril para intentar aminorar ventaja. Recordamos que la clasificación ahora mismo está Atlético Malagueño 60, Unión Deportiva Almería B 53, Real Jaén 52, Antequera 51. Serían los cuatro equipos que ahora mismo jugarían la fase de ascenso. Agroísa Huetortájar 48, Club de Fútbol Motril 47, Club Deportivo El Palo 42, Loja 41, Unión Deportiva Torredón Jimeno 40, Atlético Mancha Real 39, Rincón de la Victoria 38, Linares Deportivo 37, Martos 35, Vélez 32, Club Deportivo Huetorbega 25, Juventud de Torremolinos 24, Unión Deportiva San Pedro 23, en zona de descenso, Atarfe 23, Unión Deportiva Maracena 20, Guadix 18, Villa Carrillo 12 y Melistar de Melilla con 6 puntos. Importante la victoria conseguida por el Motril Club de Fútbol en el campo del equipo de la Unión Deportiva San Pedro. Un partido donde los motrileños llegaron a ir con un resultado de 0 a 2. Un resultado que se consiguió gracias al gol logrado en el minuto 11 por Joan Grasa. En el minuto 41 de nuevo Joan Grasa conseguía el 0-2 y Dani Cintrano hacía el 1-2. Un partido donde además el Motril se encontró con la expulsión por doble tarjeta amarilla en el minuto 7 de la segunda parte de Raúl García. Importante la victoria porque el Motril venía de dos partidos consecutivos saliendo derrotado, lo que hacía que fuera necesario la victoria así que debería continuar en la zona alta de la tabla clasificatoria. Y eso afortunadamente se consiguió. Desafortunadamente en la primera división andaluza no podemos hablar también de buenas noticias porque tenemos que reseñar que el puerto de Motril no ha conseguido mantener la racha de resultados positivos que llevaba. Hay que recordar que eran seis jornadas consecutivas las que había conseguido ganar y perdió en casa del actual líder de la categoría el Cubillas por el resultado de 4-1. De igual forma, en la segunda división de juveniles tampoco el Motril consiguió la victoria, perdió frente al equipo de El Guadix, aunque los jugadores de Joan Grasa se mantienen en puestos para ascender a la Liga Nacional. Recordamos resultados y clasificaciones de los equipos en categorías inferiores. Primera andaluza en Grupo Granada. Los resultados fueron Águilas de Zujaira 3, Purullena 2, Atlético Lazubia 3, Valderrubio 1, Peña Deportiva de la Herradura 1, Aves 4, Cubillas 4, Puerto de Motril 1, Vandalia de Peligros 3, Chauchina 4, Gabias 2, Atlético Padul 5, Celtic Depuliana 4, Unión Deportiva Illora 2, Campotejar 3, Durcal 1, Salar 1, Agroísa Huetortájar 0. Por lo tanto, se rompió la racha de resultados positivos favorable al equipo del Puerto de Motril. Un Puerto de Motril que conseguía su único gol por mediación de Darío Ortega, pero que vio cómo el club deportivo Cubillas aprovechaba las oportunidades que tenía para conseguir la victoria. Próxima jornada en la Primera División Andaluza. Agroísa Huetortájar Águilas de Zujaira, Purullena Atlético Lazubia, Valderrubio Peña Deportiva de la Herradura, Club Deportivo Aves Club de Fútbol Cubillas, Puerto de Motril Vandalia de Peligros, Club Deportivo Chauchina Gavia, Atletismo Padul Celtic Depuliana, Unión Deportiva Illora Campotejar, Club Deportivo Durcal Salar. La clasificación en esta Primera Andaluza está encabezada por el Cubillas con 41 puntos. Segunda posición también para Campotejar 41, Celtic Depuliana es tercero con 40, Salar 37, Vandalia 35, Agroísa Huetortájar 29, Puerto de Motril es séptimo con 28, Atletismo Padul es octavo con 25, Durcal 25, Gabias 22, Águilas de Zujaira 21, Purullena 21, Club Deportivo Aves 20, Illora 19. En zona de descenso, Atlético Lazubia 18, Chauchina 14, Peña Deportiva de la Herradura 11 y Valderrubio con 7 puntos. Por lo tanto, el Puerto de Motril jugará frente a uno de los favoritos del presente campeonato, aunque en los últimos resultados no les está resultando nada favorable. Estamos hablando del equipo de Vandalia de Peligros. Nos vamos a la segunda división andaluza en el Grupo Granada. Los resultados de los equipos de la costa fueron Unión Deportiva Castel 1, Los Marinos 0, Club Deportivo Minos Puente 4, Atlético Salobreña 1. La próxima jornada en la segunda división andaluza para los equipos de la costa será al volote Atlético Salobreña. Los Marinos jugarán en el campo del Alfacar y, por su parte, el equipo del Castel recibirá al Huescar. Y recordamos que ahora mismo están situados décimo segundo en la tabla clasificatoria con 20 puntos a los Marinos, décimo tercero Atlético Salobreña con 19 en zona de descenso. Unión Deportiva Castel con 19 y Alfacar, Braca y Colomera están en zona de descenso. Tercera andaluza en el Grupo Costa. Concretamente, los equipos de la costa completan prácticamente este campeonato. Los resultados que se dieron en la última jornada fueron Granada Base 0, Alhambra 2, Sporting de Padul 2, Puntalón 2, Alendín 2, Almuñécar City 2, Juventus Exitana 1, La Mala 0, Arenas de Armilla 0, Puerto de Motril B 2, Orgiva 0, Club de Fútbol Motril 4. La próxima jornada en la tercera andaluza será Y recordamos que ahora mismo en zona de ascenso está el Almuñécar City con 38 como primero, Juventus Exitana 2, 29, Club Deportivo Puntalón 3, 27, La Mala 4, 27, Por su parte, el Club de Fútbol Motril es séptimo con 23 puntos, Puerto de Motril B 9, 20, y el equipo de El Orgiva ocupa la decimosegunda posición con 7 puntos. Nos vamos a la categoría juvenil en la segunda división donde tenemos que reseñar la derrota sufrida por el Club de Fútbol Motril. Perdió concretamente en el campo del Guadix por el resultado de 2 a 1. Pese a ese resultado, el CF Motril mantiene posición de ascenso a la Liga Nacional, Un punto ya tan solo de ventaja sobre el Celtic de Puliana. Un Celtic de Puliana que consiguió ganar en su casa 2-1 al equipo de El Loja. La próxima jornada en la segunda división andaluza hará que el Club de Fútbol Motril reciba al Maracena B. Y en lo concerniente a la zona de ascenso, el Celtic de Puliana visitará el campo de El Otura. Por lo tanto, al equipo entrenado por Joan Grasa le hace falta conseguir una victoria porque lleva dos derrotas de forma consecutiva. Si nos vamos a la tercera división andaluza en el Grupo de Granada, donde tenemos a varios equipos luchando por el ascenso, concretamente el Calahonda-Carchuna y el Puerto de Motril. Los resultados de los equipos de la zona costa, Calahonda 1, Vandalia 5 y Chauchina 5, Puerto de Motril 0. En la tercera andaluza juvenil, la clasificación se encuentra encabezada por el Alendín con 42. Calahonda-Carchuna es cuarto con 36 puntos. Estaría ahora mismo en zona de ascenso. Por su parte, el Puerto de Motril es séptimo con 28. La próxima jornada, en esta categoría, enfrentará al Calahonda-Carchuna con la Unión Deportiva Maracena y el Puerto de Motril visitará el campo de El Albolote Soccer. Siguiendo defendiendo de categoría, nos vamos a la cuarta andaluza. En la última jornada, los resultados que se dieron fueron los siguientes. La próxima jornada de este grupo será la siguiente. Y recordamos que la clasificación en esta cuarta andaluza se encuentra encabezada por el Cultural Asaco con 27 puntos. Los mismos que lleva Atletismo Padul y Granada Base. Cuarto, La Malá con 26, Reino de Granada 23, Estrella de la Chana 22, Puerto de Motril 20, Almuñécar 77, 19, Numancia 9, Club Deportivo Vélez Menodaya 7, Albuñol 6, Ojíjare 5 y Durcal con 4 puntos. Nos vamos a la categoría de Primera División Andaluza en cadetes. Concretamente, tenemos al equipo de la Unión Deportiva Motril. Una Unión Deportiva Motril que en esta última jornada consiguió empatar 3-3 con el equipo de El Tosiria. En la primera andaluza cadete, la próxima jornada hará que la Unión Deportiva Motril visite el campo de El Pavia. Y la clasificación ahora mismo se encuentra encabezada por el puerto malagueño con 44 puntos. Por su parte, la Unión Deportiva Motril tiene 23, es décimo segundo. Ahora mismo le lleva 6 puntos de ventaja al Vélez Francisco Castejón, que sería el equipo que marca el defenso. Segunda andaluza, siguiendo con categoría cadete. Los resultados que se dieron en esta última jornada fueron Ciudad de Granada 3, Atletismo Lazubia 1, Granada Base 1, Otura 2, Le tocó descansar a las muñecas 77, Huetor Vega 2, Maracena 0, Puerto de Motril 0, Arenas 3, Cullar Vega 3, Calaonda 10, Huy 3, Granada Origen 2 y Ojijares 0, Granada Club de Fútbol 5. Recordamos que la próxima jornada en esta categoría será la siguiente. Atlético Lazubia, Granada Base, Otura, Estrella de la Chana, Almuñécar 77, Huetor Vega, Unión Deportiva Maracena B, Puerto de Motril, Arenas, Cultura y Deportes, Cullar Vega, Calaonda, Carchuna, Huy Fútbol Club, Granada Origen Ojijares y Granada Club de Fútbol frente a Ciudad de Granada. Y la clasificación está ahora mismo encabezada por el Granada Club de Fútbol con 36 puntos. Segundo, Arenas de Armilla también 36, tercero Huetor Vega 33, Ciudad de Granada 27, Unión Deportiva Maracena 24, Granada Origen 23, Ojijares 20, Puerto de Motril 20, WI 18, Unión Deportiva Calaonda es décimo con 17, Otura 13, Granada Base 9, Almuñécar 6, Atlético Lazubia 3 y Cullar Base con 0 puntos. Recordamos que en esta categoría descienden los ocho últimos clasificados y los ocho primeros se mantienen en la categoría en base a que se quiere hacer una unificación y crear tan solo una segunda división andaluza. Nos vamos a la tercera andaluza en el grupo primero que tuvo en la última jornada los siguientes resultados. Durcal 1, Unión Deportiva Motril 4, Ciudad de Granada 3, Zahidín 1, Ojijares 2, Orjiba 1, Atlético Salobreña 4, Vélez de Nodalla 0, Cultural Asaco, le tocó descansar, Calaonda Carchuna 0, Albuñol 13, La Herradura 0, Atlético Ojijares 9, y Unión Deportiva Castel 2, Juventud Sexitana 2. La próxima jornada de la tercera andaluza será Zahidín Durcal, Orjiba, Ciudad de Granada, Vélez de Nodalla Ojijares, Albuñol Cultural Asaco, Atlético Ojijares, Unión Deportiva Calaonda, Juventud Sexitana, Peña Deportiva de la Herradura, Club Deportivo Padul, Unión Deportiva Castel, le tocarán descansar, a la Unión Deportiva Motril, y al Atlético Salobreña. Y recordamos que la clasificación en esta categoría se encuentra encabezada por la Unión Deportiva Motril, que no ha perdido ningún partido, con 42 puntos. Segundo, Atlético Ojijares 34, Atlético Salobreña 30, Ciudad de Granada 28, Albuñol 27, Ojijares 24, Vélez de Nodalla 21, Juventud Sexitana 20, Cultural Asaco 15, Club Deportivo Zahidín 15, Orjiba 15, Unión Deportiva Castel 12, Durcal 11, La Herradura 7, Padul 4, y cierra la tabla clasificatoria, el equipo del Calaonda Carchuna, que tiene menos 3 puntos. En la primera división andaluza, en categoría infantil, donde la Unión Deportiva Motril está luchando por eludir la zona de descenso, tenemos que recordar que en la última jornada, el equipo motrileño salió derrotado 0-6 frente al Málaga Club de Fútbol. En la primera división andaluza, la Unión Deportiva Motril ocupa la decimocuarta posición con 13 puntos. Ahora mismo en zona de descenso, está a tan solo dos de salvarse, que sería el Antequera, que marca ahora mismo la zona de descenso. Y recordamos que en la próxima jornada, la Unión Deportiva Motril jugará concretamente con el Pavia, equipo que se encuentra situado en la zona media de la tabla clasificatoria. Y vamos a seguir bajando de categoría, nos vamos a los más pequeños, a los bebés, porque el campo de puntalón fue el pasado fin de semana lugar y escenario de una concentración de convivencia de equipos de categorías inferiores de fútbol, catalogados como bebé. Se han dado cita para disputar una jornada en el que prima tan solo la participación. Esta concentración se encuentra organizada por la delegación de la Federación Granadina y en ella se han dado cita equipos de Motril, Almuñécar y Cala Onda que han tenido la oportunidad de jugar entre ellos. Así nos lo reseñaban desde la propia delegación de la Federación Granadina. Es que los más pequeños vayan haciéndose al fútbol 7 antes de llegar a la edad de premios a mí. Es una jornada de convivencia que no hay resultados ni competitividad, es para que se diviertan los niños y vayan soltándose. Aquí se busca que los chavales entonces jueguen y practiquen lo que les gusta, que es el fútbol. Claro, sin ningún tipo de resultado ni competitividad porque se pueden mezclar jugadores de un equipo con el otro. Si aparece un equipo con 8 se pueden jugar jugadores de otro equipo con ellos para completar y es para que se lo pasen bien. Concretamente, hoy aquí en Puntalón, ¿qué equipos están participando? Hoy está el Cultural Saco, el Almuñeca 77, Cala Onda Carchuna, Unión Deportiva Motril y Unión Deportiva Costa Tropicana. ¿Este tipo de convivencia, de jornada se celebran habitualmente o esporádica? Se celebran una vez al mes. Y una vez al mes en cada sede. Por ejemplo, una vez en Cala Onda, otra vez en Carchuna, en Motril, en Irán Muñeca y en Motril también, porque hay tres equipos de Motril. ¿Y la organizan? La Real Federación de Luzas de Fútbol. ¿Y a la hora de organizar el campo o algo participan los clubes? No, al organizar deberían de participar un poquito más, porque muchas veces llegan con seis jugadores, siete jugadores, sin balones, y hay que darle un poquito de más vida a esto. ¿Qué crees que es lo que más les gusta a los chavales? A los chavales, jugar. A ellos se lo pasan bomba. Les da igual que meta un equipo, que meta otro, lo celebran todos juntos, quien marque, y es lo que se busca. ¿Este tipo de jornada es la primera vez que se celebran o ya anteriormente, otro año, se han tenido oportunidad de hacer? El año pasado se hizo la primera vez, que es la primera competición que hay en toda Granada de Bebé, de niños de cuatro y cinco años, de fútbol. En Granada se hacen, pero de fútbol sala. Y aquí el año pasado la hicimos, pero fue en formato de liga. Y este año hemos querido cambiar a que sean jornadas de convivencia. Que no gane nadie ni pierda. Que nadie gane. Al final se va a hacer una convivencia en junio con todo el equipo en el Escribano Castilla y se le va a entregar a cada equipo su medalla y su trofeo. Los entrenadores de los equipos apuntaban que experiencias como esta se deben de repetir de forma más frecuente. Sí disfrutan, pero esto es que están practicando y entonces es un aprendizaje que hay que darle. Entonces esto más bien es diversión. Y entonces a partir de aquí ya irán ellos avanzando y evaluando ya más el juego y todo. Para esto es divertirse. Divertirse y tener ese primer contacto ya con los partidos prácticamente oficiales, porque hemos visto como los árbitros, por ejemplo, les van dando instrucciones. Claro, los árbitros también los instruyen, se portan bien también. Entonces ellos les dan un fuera de banda si sale y está mal sacado, pues vuelven a repetir. Entonces es educándolos, digamos. Es una educación, un principio, ¿no? De lo que es el fútbol, ¿no? Estamos hablando de niños de 4 o 5 años. ¿Es difícil motivarlos para que vengan a jugar? Bueno, hay algunos que te harían todo el día con el balón. Otros más llegan y se aburren. Esto es que te guste, ¿no? Otros más otros niños llegan y nada. Entonces tampoco tiene que obligar a nadie. El que le guste, pues, vendrá. Y el que no, pues, tampoco puede obligar. Esto es una cosa que tiene que gustar. ¿Y le gustan más a los padres que están ahí viendo el partido o a los niños? Yo creo que los padres a lo mejor disfrutan. Quizás a lo mejor hay niños que disfrutan mucho, pero hay padres también que disfrutan mucho. Y todos somos unos entrenadores. ¿Y estos niños tienen un entrenamiento reglado normalmente o...? Bueno, aquí yo, por lo menos yo, lo que hago es que tenga un poco de contacto con el balón porque aquí tácticamente no se puede trabajar nada. Porque normalmente, excepto uno o dos, que a mí ustedes sean más, lo comprendan más, ¿no? Pero normalmente no puede trabajar lo que es la táctica. Aquí es total contacto con el balón y que toquen las pelotes y que ellos vayan ya más agrandecidos, van evaluando y ya puedan tener tácticas. Aquí la táctica prácticamente no está dando, excepto uno o dos que puedan entender un poquito más, pero no hay táctica. ¿Experiencia digna de repetir este tipo de convivencia? Yo sí, yo estoy disfrutando con ellos bastante. Tengo otros que son los prebenjamines, es un añillo más, y hay algunos muy buenos. Otros son más esos, es un aprendizaje. Esto es poquito a poco. Pero sin duda, los que más se divirtieron y disfrutaron fueron los más pequeños. Como ejemplo, les ponemos a los componentes del equipo del Calahonda. En primer lugar, ¿cómo te llamas? Yo me llamo José Miguel. José Miguel es el delegado del equipo del Calahonda. Qué bonito lo que están haciendo aquí hoy, ¿no? Sí, sí. Hombre, por lo menos que ellos se entretengan, que vengan, se diviertan, ya está, ganen o pierdan, pero es el primer año que han empezado a jugar y ellos se divierten con esto y ya está. Aquí da igual que ganen, que pierdan los partidos, lo importante es que hagan lo que les gusta. Y que ellos se diviertan y ya está, echan sus ratillos, juegan entre ellos y ya está, no hay más. Estamos hablando de niños de qué edad. Cuatro y cinco años. ¿Y qué tal lo hacen? Hombre, es el primer año que han empezado a jugar con la pelota ahora y es el primer año y ya lo vas a ir a poco a poco. Se están enseñando ahora a jugar y ya está. No hay otra. Vamos a acercarnos a ellos a ver si nos dicen sus nombres. A ver, ponernos de pie, ponernos de pie. Con el Calahonda, ¿cómo te llamas? Álvaro. Álvaro, ¿cuántos años tienes? Cinco. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y aparte del fútbol, algún deporte más? No. No. ¿Tú cómo te llamas? Sergio. Sergio, ¿cuántos años tienes? Cuatro años. ¿Y el jugar aquí te gusta? ¿Has metido hoy algún gol? ¿Cuántos goles has metido? Uno. ¿Habéis ganado? Da igual, lo importante es pasárselo bien, ¿verdad? No, estamos entero. ¿Tú cómo te llamas? Jairo. Jairo, ¿cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años. Y ya eres grande para jugar a fútbol, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Metes muchos goles? Sí. ¿Cómo te llamas? Calito. ¿Y cuántos años tienes? Cuatro. ¡Ay, tú juegas de portero! ¿Y tú sabes por qué yo sé que juegas de portero? ¿Por qué tienes una camiseta distinta? Sí, porque a mí me gusta el negro. ¿Te gusta el negro? ¿De qué equipo eres? Pues de Madrid. ¿Del Real Madrid, que hoy va ganando? ¿Qué le pasa al Madrid en la liga? Está mal, ¿no? ¿Te lo estás pasando bien hoy? Sí. ¿Cómo te llamas? Lucas. Lucas. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años. ¿Y de qué juegas? ¿De delantero, defensa o de todo? De todo, ¿verdad? De todo. ¿Metes goles? Sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y en qué colegio estás? ¿En qué colegio estás? En el de la señora Carmen Mari. En el de la señora Carmen Mari. ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco. Tú eres de los más grandes, ¿no? ¿Eres el capitán del equipo por ser mayor o no? Sí. ¿De qué juegas tú? No, yo soy el capitán. ¿De qué juegas tú? ¿De defensa, delantero? Delantero. Delantero. ¿Tú de qué equipo eres? Rojo. Rojo. ¿Pero eres del Madrid, del Barcelona, del...? Del Madrid. Del Real Madrid. ¿Y te gusta el fútbol? Sí. ¿Y el colegio? Sí. Hay que estudiar mucho, ¿eh? ¿Quién me falta? Tú, ¿no? Oliver. ¿Tú cómo te llamas? Oliver. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años, ya jugando a fútbol y todo, ¿eh? ¿Qué te gusta más, jugar a fútbol o tirarte en la hierba? Tirarme en la hierba. Eso es, estamos a gustito, ¿verdad? Mete goles. ¿Cómo te llamas? Joel. ¿Cuántos años tienes, Joel? Cinco años. Cinco años. También es muy grande ya, ¿eh? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Por qué? Porque si tú marcas goles... ¿Y metes muchos goles? Sí. ¿Cuántos has metido hoy? Dos goles has metido hoy, ¿eh? Pues, no, no, nosotros estamos entre los... Cero. Cero. Y habéis ganado los partidos entonces, ¿no? Sí. Vamos al primero de la liga. ¿Váis primero de la liga? Y yo tengo goles, yo voy al cole de Tristian. ¿Cómo se llama el cole? Estudiar, escuchar a la seño y jugar por mis amigos. ¿Tienes buen estudiante? Sí. ¿Sí, no? Sí. Bueno, pues que disfrutéis, ¿eh? Que sigáis jugando fútbol. Y seguimos con buenos resultados. Para los equipos representativos de la costa nos vamos al fútbol sala porque el Asmial consiguió una importante victoria este pasado fin de semana en la división de honor de juveniles en el partido que jugaba frente a la Peña Real Madrid de Melilla. Una victoria que le hace alejarse de los puestos de descenso. Los motrileños que fueron superiores tan solo sufrieron en la primera parte del primer tiempo cuando el resultado se apretó algo. Al final ganaron 11 a 7 e incluso pudieron lograr un resultado más amplio ya que gozaron de múltiples ocasiones para ello. Pero unas veces el desacierto y otras el portero lo impidieron. Importante victoria la conseguida por el equipo motrileño en el partido que jugó en el pabellón de los deportes de nuestra ciudad de la zona norte frente a la Peña Real Madrid de Melilla. Un partido importante porque los motrileños estaban jugando con este equipo la posibilidad de empezar a eludir la zona de descenso. Un partido claramente dominado por el equipo entrenado por Emilio Prado Bautista. 11 a 7 fue el resultado de ese partido. El primer partido del 2018 y el primer partido de la segunda vuelta en el que hoy era importantísimo sumar porque si perdíamos nos podíamos colocar en la parte baja de la tabla y al ganar nos podíamos colocar sextos, quintos, en mitad de la tabla más o menos. En esta liga tan difícil como es este año, como estamos viendo, de la que jugamos toda Andalucía y nada empezamos ganando 4-0 en la que estábamos tomando los partidos. Antes de terminar la primera parte nos han hecho 4-2, luego el 4-3 y se ha puesto el partido un poco mal. Los chavales han trabajado muy bien y al final ha salido la cosa bien y hemos acabado un 11-7 y nos ponemos a tres puntos delante de ellos mismos de la Peña Real Madrid que estaba detrás nuestra. La semana que viene jugamos en Cádiz en una pista muy difícil que aquí ya no ganaron en la primera vuelta y nada, seguir sumando e intentar seguir este, por lo menos este año intentar hacerlo mejor que como acabamos el año pasado. En la jornada decimoquinta los guarismos fueron los siguientes. Peña Barcelonista 8, Fusal Alendín 5, Sevilla Fusal 8, San Antonio Casanueva 1, Agrupación Deportiva Asmial Mutrayil 11, Peña Real Madrid 7, Club Deportivo Elegido 2012-5, Betis 5, Torremolinos 4, Cole Córdoba 0, Géminis 4, Ceutí 3, Puerto 3, San Iscadí 0. La clasificación de la División de Honor de Juveniles está encabezada por el Torremolinos con 37 puntos, segundo Ejido 27, Betis 26, Peña Barcelonista 26, Géminis 24, Fusal Sevilla 22, séptima posición para el Asmial Mutrayil con 21, octavo Ceutí 21, Peña Real Madrid 18, Puerto 18 y San Iscadí 14. Ahora mismo en zona de descenso estarían Fusal Alendín con 13, Cole Córdoba 11 y San Antonio Casanueva con 3 puntos. Por lo tanto, el equipo motrileño ha conseguido eludir la zona de descenso. En la próxima jornada, el Asmial Mutrayil jugará frente a uno de los equipos que está luchando también por eludir la zona de descenso. Estamos hablando de el San Iscadí, jugará en la pista gaditana. La próxima jornada será Betis, Peña Barcelonista, San Antonio Casanueva-Ejido, Fusal Alendín-Gémini, Ceutí-Puerto, San Iscadí, Agrupación Deportiva Mutrayil, Peña Real Madrid, Torremolinos y Cole Córdoba-Sevilla. Por lo tanto, importante el conseguir una victoria para salir ya de la zona definitiva de descenso. Y bueno, empezamos la vuelta de la temporada, la segunda vuelta, y en principio hoy muy contentos, muy satisfechos porque, bueno, un resultado muy bueno, 11-7, ya tocaba ganar y siempre hemos ido, cuando hemos ganado, nos ha costado, siempre hemos ido muy al límite. Hoy, afortunadamente, ya en la segunda parte nos hemos despegado del rival y hemos podido estar un poco más tranquilos. De todos modos, es que es una competición, como la misma palabra dice, muy fuerte, muy competitiva. Todos los equipos que están participando en ella están a un nivel alto, bonita, muy interesante, puesto que en cualquier partido puede ocurrir cualquier cosa. Yo espero que en adelante ocurra lo que nos debe ocurrir a nosotros, que efectivamente el equipo, porque hay un gran equipo, los niños están entregándose a tope, que en definitiva el equipo remonte porque realmente se lo merece. Hemos pasado algunos bachecillos, pero bueno, creo que hemos aprendido. Entonces, de verdad, desde aquí, por supuesto, agradecer el esfuerzo que están haciendo los jugadores, todo el equipo. Por supuesto, el equipo técnico también, entrenadores y el club, y la afición que nos apoya, que bueno, pues se lo agradecemos mucho. Y desde aquí también animar a los más pequeñillos que ven a los mayores jugar, pues bueno, que sean el reflejo de ese esfuerzo que están haciendo, que a pesar de que le ha ido muy mal, que han estado ahí en una época, incluso en la fase de descenso, pues ahora ya van para arriba. Y yo creo que va a ser una segunda vuelta muy interesante, atractiva y seguro que vamos a quedar donde nos merecemos como club. Arriba, seguro. Rola. Rola. Rola Juaine. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y tú? ¿Tú a nivel personal qué tal? Gracias por ver el video. ¿Y tú? Gracias por ver el video. Y sí, sí. Lo han metido y se ha metido dentro del partido en lo que era el basquete a ver el... Pero bueno, al final se ha sacado adelante y era lo importante y ha festejado la victoria. Y ahora hay que ir a Córdoba, el próximo fin de semana, aquí perdimos un partido que teníamos que haber ganado porque prácticamente fuimos igualados y ahí tuvimos un bajón. ¿Esta evolución, esta evolución que estamos teniendo se tiene que demostrar? Sí, se debe ver porque es un equipo de nuestra liga, por así decirlo, y tenemos que ganar allí para seguir optando a todo esto que estamos hablando, de zona media de la tabla y estar tranquilos sobre todo. Entonces es un partido que tenemos que ir a ganar y a ver que estamos evolucionando y que estamos mejorando. ¿Te acuerdas cómo era el equipo? Fue un equipo muy peleón, un equipo sin gente muy alta, pero jugadores todos muy rápidos, muy versátiles, que jugaban por fuera, por dentro. Entonces es un equipo difícil de defender en ese sentido porque no tiene grandes jugadores dentro, sino que es un juego muy dinámico y entonces cuesta defenderlo. Lo que pasa es que si aprovechamos nosotros la gente interior, que tenemos más grande, pues ahí podemos hacerle daño. Alberto, no lo hagas. Muchas gracias. Venga, a gusto. Por lo tanto, importante victoria la conseguida por el club baloncesto Costa Motril, que ya se aleja de las posiciones bajas de la tabla clasificatoria. Nos vamos y lo vamos a hacer con una exhibición de aeromodelismo que ha tenido lugar concretamente en días pasados en Salobreña, una actividad que está en auge en la costa tropical. Y es que Salobreña acogió una competición de aeromodelismo a nivel nacional en el que se contó con los mejores especialistas nacionales. La Chirimoya Air Meeting 2017 se celebró en los terrenos del TH2 de Salobreña junto al Camino de Motril y en él participaron más de 50 pilotos de toda la geografía nacional. Los mejores que en la actualidad se puede ver en el mundo de las hélices y los motores de explosión. El formato del evento es de exhibición contando con una zona convenientemente protegida para el público desde donde los aficionados pudieron ver de cerca las acrobacias de estos grandes pilotos. Un extraordinario espectáculo ya que la media de tamaño de los modelos supera los 2,50 metros de envergadura y los 100 centímetros cúbicos de motor. La competición ha contado con el apoyo del área de deportes del Ayuntamiento de Salobreña y una vez reunidos los pilotos se procedió al inicio de los vuelos programados que se desarrollaron en jornada de sábado y domingo en la que los aficionados pudieron disfrutar de las acrobacias y peripecias que realizaron los aviones teledirigidos y que hicieron en todo momento a esta zona parecer uno de los aeropuertos internacionales más importantes de Europa en base al tráfico aéreo que contaba en ese momento la zona. Desde aquí nuestras felicidades al Club Aeromodelismo de Salobreña por haber conseguido un éxito tanto de organización como de participación. Sin duda el aeromodelismo y más en esta especialidad es algo que va en aumento en la costa. Vamos a terminar con imágenes que se dieron cita en concretamente el domingo en el TH2 de Salobreña. Imágenes que grabó nuestro cámara Francisco Martín. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.